Buenas noches, muy preocupante la violencia en Piura que ha dejado cinco muertos. Una asociación de comerciantes informales mezclados con pandillas y delincuencia ha producido este resultado. Tenemos una nota de Renzo Macell. Adelante, por favor. Nosotros estamos buscando un diálogo justamente para que no pase nada, violencia, nada para tranquilizar al pueblo. Con esos espectáculos, con esas formas de poder manejar las situaciones, un conflicto que tengan ellos, nuestro comerciante, con nuestra municipalidad, no es la forma. No es la forma. La ciudad de Piura dejó por varias horas aquella imagen de zona apacible y hospitalaria. En la jornada de la víspera, los alrededores del centro piurano se convirtieron en tierra de nadie. El origen, una inusitada violencia de comerciantes mezclados con pandilleros, ante una supuesta orden de desalojo del mercado modelo de esta ciudad. Cinco muertos, todos civiles, 120 heridos y 137 detenidos. Es el saldo de la violenta jornada que enfrentó a comerciantes y policías. Nosotros hemos acudido a una actividad que estaban haciendo los comerciantes en una marcha, ojo, que no estaba autorizada, hacia la municipalidad de Piura. No encontraron a la alcandesa, se exacerbaron los ánimos, vinieron los ataques a la propiedad pública y privada. Han podido ustedes apreciar la cantidad de locales que han roto las lunas, otros que han ingresado a robar, a sustraer cosas. El mercado modelo de Piura es conocido por muchos, por sus pésimas condiciones de seguridad y salubridad. La municipalidad de dicha ciudad señala que hace 30 días dispuso la reubicación de los cerca de 4 mil comerciantes que trabajan en los exteriores del centro de Abastos y que lo han convertido en una bomba de tiempo. Lamentablemente ha habido muchos comerciantes que han vivido el traspaso de puestos, donde un traspaso cuesta 10 mil, 20 mil soles, y uno entiende muchas veces a estas personas que quizás se endeudaron por un traspaso, pero ese puesto nunca ha sido de ellos. Las áreas públicas no se pueden ni vender ni alquilar, no es un área municipal, es pistas y veredas. Una desinformación grande engañando a estos pobres comerciantes, estos malos dirigentes, de que se estaba vendiendo el mercado a los chilenos. Díganme usted si un chileno va a venir a comprarme pistas y veredas. La alcaldesa piurana Mónica Zapata refiere que los promotores de esta inusitada violencia son aquellos comerciantes que han hecho del espacio público ubicado en los exteriores del mercado un gran negocio. Sostiene que la reubicación de los comerciantes se origina en una recomendación de defensa civil. Es inmenso el espacio de pistas y veredas que se está. Son por lo menos como 15 cuadras en todo el área de complejo de mercados. Más o menos le estoy hablando de eso. Estoy hablando de un promedio de 4 mil ambulantes que le decimos nosotros proyectos tan significos. Han construido las pistas y veredas, han puesto estas mallas metálicas. De verdad que sí, un desgobierno, ¿no? Pero eso no justifica que yo pueda seguir con este problema. Sobre todo con este informe de indecido donde me dice que el área de complejo de mercados es de alto riesgo. La jornada de violencia no respetó entidades públicas ni la propiedad privada. Así se dejó notar durante las primeras horas de la mañana. Cerca de 300 policías fueron enviados a Piura para redoblar la seguridad. En tanto, algunos colegios prefirieron suspender las clases. La autoridad municipal de Piura asegura que nunca hubo una orden de desalojo porque se sabía de la violencia de algunos comerciantes inescrupulosos. Algunos han pedido, porque están amenazados, que si se van les hacen cualquier cosa. Les han pedido y dieron un poco más de plazo. Es por eso que no ha habido ninguna notificación de desalojo hasta ahora. Se está ayudando pacíficamente a salir a los comerciantes que de buena voluntad quieren mejorar su calidad de vida y de atención a los piranos. Pero bueno, lamentablemente ha sucedido esto y responsabilizo a los dirigentes y abogados que están, entre comillas, engañando a los comerciantes de que nosotros como municipalidad estamos actuando erróneamente. Los sucesos en Piura incluso han generado un enfrentamiento verbal entre la alcaldesa y la congresista nacionalista Marisol Espinosa por un supuesto asusamiento del conflicto entre comerciantes y autoridades. El gobierno regional de Piura ya tomó cartas en el asunto que esperemos priorice el orden y el diálogo. Muy bien, estamos conectados telefónicamente con el doctor César Orrego que es representante de la Defensoría del Pueblo en Piura. Doctor Orrego, buenas noches. Buenas noches, señor Altaos. Muchísimas gracias por invitarnos. ¿Qué explicación puede usted tener acerca de este nivel insólito de violencia, inaceptable realmente? Porque al parecer no ha habido, según la alcaldesa, una orden de desalojo ni nada parecido. Ha habido una marcha de estos comerciantes hacia la municipalidad y en ese contexto se han desatado estos actos de violencia y vandálicos. ¿Cuál es su explicación? Lo primero que tengo que decirle, señor Altaos, es que en Piura necesitamos volver a la paz y a la tranquilidad y al diálogo. La Defensoría del Pueblo, en coordinación con la presidencia regional, el asoistado de Piura, la fiscal de Cana, de Piura y el gobernador, estamos buscando el diálogo porque lo que usted comprenderá necesitamos ahora es un encuentro entre las partes en conflicto. El día de hoy, la mañana, nos hemos reunido con un grupo de comerciales de sus abogados y hoy por la tarde, por la noche, por la tarde, hacia la noche, hemos reunido con la alcaldesa y dos fundadores municipales. Tanto de buscar encontrar vías de diálogo, vías que lleven a la paz y a la tranquilidad de nuestra comunidad, que como usted ha dicho, es inusual que la ciudad, muy pacífica, con muchos ciudadanos que tienden al desarrollo, pueda haberse producido desechos. Son no solamente comerciantes, lo que ha habido aquí y en mucho de la noche y hoy en la mañana, es que han habido personas que se han aprovechado fuera de este conflicto del mercado. Hay muchas personas que se han aprovechado, incluso hay una serie de detenidos hoy en la mañana y en la tarde que hemos reportado nosotros alrededor de 31 detenidos. Entonces, sí, lo que busca la Defensoría en este momento en particular es encontrar a las dos partes para encontrar una solución prudente y dentro del Estado democrático. ¿El diálogo no se había estado produciendo? ¿O sí había, digamos, intentos de coordinación precisamente para conseguir la reubicación? Mire, la alcaldesa, de lo que nos informa hoy, estuvimos reunidos con ella, y de lo que nos hemos informado en los medios, ella había estado recibiendo a múltiples comerciantes, porque hay muchas asociaciones, un aproximado de 24 asociaciones. Pero el diálogo en el marco de este conflicto se ha ampliado y está enrumbándose dentro del Comité Regional de Seguridad Ciudadana con autoridades regionales. Es decir, esto ya pasó de ser solo un tema de interés municipal y ahora ha consitado la atención y ha consitado el interés y toda la buena voluntad de sus autoridades regionales para lograr ayudar en este conflicto y buscar una salida pacífica al mismo. Aparentemente hay intereses muy fuertes, me imagino, que en la propia dirigencia o en las distintas dirigencias de los ambulantes para evitar cualquier reubicación, porque obviamente ahí se mueve, incluso hay tráfico de espacios dentro de la calle, se venden espacios que son en realidad espacios públicos. Entonces, obviamente ahí debe haber mucho dinero y el asunto debe ser muy complejo. ¿Cómo cree usted que va a evolucionar esto? Sí, nosotros desde la Defensoría siempre hemos dicho a los comerciantes y a todas las personas que han venido y a la municipalidad también, y hoy lo hemos ratificado, somos respetuosos de la Constitución y la ley. Los espacios públicos son públicos, lo reconoce la Constitución y deben ser gozados por todos los ciudadanos. Sin embargo, en este momento lo que más interesa es cómo lograr que la Constitución se respete, pero también encontrar las vías, los caminos para que se respeta la Constitución, pero también de forma prudente y pacífica. Es por eso que estamos agotando los esfuerzos. Mañana a las 8 de la mañana nos volvemos a reunir en el gobierno regional que nos está convocando con la municipalidad, con su alcaldesa, y luego a las 11 volveremos a reunirnos con los comerciantes. Y yo considero que vamos por buen camino. Nos han abierto ventanas de esperanza para lograr nuevamente la paz en la ciudad que lo necesita. Bien, doctor César Orrego, muchas gracias por su informe, su participación en la hora N. Fue el representante de la Defensoría del Pueblo en Piura. Esperemos que este asunto efectivamente se encauce debidamente y se resuelva. En algún momento efectivamente va a tener que producirse el ordenamiento urbano en esa ciudad. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos ahora con el presidente de la Comisión Seleccionadora de Candidatos al Tribunal Constitucional, el congresista Luis Falla Ramalit, para responder a cuestionamientos que se hicieron ayer. Vamos a estar con el doctor Álvaro Delgado, superintendente nacional adjunto de la SUNARP, para responder también a las denuncias de superposición de títulos en los registros en Tarapoto, hechos verdaderamente escandalosos. Vamos a estar con Jaime Antezana por el asunto de la irrigación de Inambaria. Hay una huelga en contra de esta hidroeléctrica, la irrigación no, perdón, la hidroeléctrica. En fin, regresamos.